Bueno, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, quiero agradecer también la presencia de mi gran amigo Servín Alvarado, que es el presidente del PRI, del Comité Directivo Estatal. Por supuesto, Juan Barrios, y le tengo mucha apreciación a esta gran organización de trabajadores del volante, Juan y su servidor, que tiene una historia de amistad, y sobre todo con ustedes también, dignamente representan a los trabajadores del volante de Acapulco. Quiero decirles que cuando ya en el 2009, 2008, que habíamos ganado la presidencia municipal de Acapulco, decidimos en el 2009 incorporar a varios trabajadores del volante. Y quiero decirles que lo hicimos porque era una manera de atender a mis amigos que les dijeron organizaciones y que querían siempre tener una interlocución directa con el presidente municipal. Así estuvo mi estimado Juan, así estuvieron varios amigos, presidentes de organizaciones, y por supuesto, cuando ustedes necesitaban ninguna atención, pues Juan Barrios se les daba de mi parte. Recordarán que cuando fui presidente municipal, inclusive hacíamos, estimado Germín, que tú fuiste diputado federal, hacíamos atenciones con las máquinas de licencias, obviamente cobrándoles prácticamente al costo, y las mandábamos a los sitios donde ustedes tienen su sitio de taxi y su lugar de trabajo, siempre, insisto, en el ánimo de atenderlos, y por supuesto, no tenía más que el objetivo de que ustedes tuvieran una atención por parte de su amigo Manuel Añorri, siempre, siempre, en los diversos cargos que yo te digo, con responsabilidades administrativas o no, yo me siento muy orgulloso de saludarlos, me siento muy satisfecho de estar con ustedes, porque son amables, yo sé, la valía de ustedes como prestadores de servicios también turísticos, y yo lo pongo en ese contexto, porque ustedes son la voz del pueblo, ustedes son quienes dan la cara de este bello municipio, de esta bella bahía que genera a través del turismo recursos económicos y de rama económica para cientos de guerrerenses, y quiero agradecerles y reconocerles que la atención que ustedes dan, porque bueno, ustedes circulan en todo el municipio, por supuesto, no solo a la ciudadanía acapulqueña, sino a quienes nos visitan, es una atención muy importante, porque ustedes multiplican las bondades de este bello puerto de Acapulco, porque ustedes llevan esa bondad y sobre todo su amabilidad, y la atención como se merecen los habitantes de este bello puerto de Acapulco, y quiero reconocerles en ustedes también la solidaridad, man, de toda la vida. Yo, en lo personal, tú sabes la estimación que te tengo, el aprecio que les tengo, y por supuesto, decirles a ustedes que el eje de esta campaña que venimos llevando a cabo en cada una de las regiones del Estado, es la familia de los guerrerenses. Es lo importante de la campaña del PRI, apoyar a las familias del Estado de Guerrero, a las acapulqueñas, apoyar a nuestros hijos, lo más importante que tenemos es la familia, y la familia es el lugar, es el reducto donde educamos a nuestros hijos, y lo más importante dentro de la familia son nuestros hijos, porque nuestros hijos, y así lo queremos, que tengan un futuro, que tengan no solamente un presente, que sean mejores que nosotros, es algo que decíamos todos, y vamos encaminados a programas muy específicos, para seguir manteniendo todo lo que son los programas sociales, el seguro popular, el prospera, el seguro para jefas de familia, el tema no menor de apoyo, ya como propuesta concreta, el apoyo a los adultos mayores, se le ha denominado a este programa que vamos a etiquetar con el apoyo de ustedes, cuando lleguemos al Senado de la República, Lalo Ibernal y su servidor, cuando queremos que Lalo Vigio y Lalo Cueva, como diputada y diputado general, cuando podamos nosotros coincidir también, en términos de lo que ustedes requieren, se llama este programa de apoyo a los adultos mayores Casa del Día, Casa del Día quiere decir un reconocimiento a quienes nos han dado su legado, su educación, su ejemplo, que son los adultos mayores, y que debemos de reconocer que hay muchos adultos mayores, que a veces no son atendidos ni por su familia, tengo que decirlo llanamente, porque eso lo veo yo cuando he recorrido muchísimas veces las programas populares, y se hará una oportunidad para que los adultos mayores tengan atención médica, tengan en esta Casa del Día un lugar donde reunirse con otros adultos mayores, que puedan conocerse, que puedan divertirse, que tengan desayuno, comida, y que puedan obviamente cena, y puedan trasladarse a su domicilio, sabiendo que al otro día, y ese mismo día serán atendidos de manera directa. Este es un programa de adultos mayores, por supuesto, de la mano, con los suelenadores, el estimado Fermín, de comedores comunitarios para adultos mayores. Cuando yo fui presidente municipal, mi esposa tuvo un programa, Fermín, ¿recordarás? Por supuesto que tú participaste ahí también en ese programa, comedores para adultos mayores, y nos abrimos en muchas colonias populares, donde nuestros amigos, los adultos mayores, iban, y por supuesto tenían este tipo de convivencia, y es una manera de respetar el legado que ellos nos han dado. Otro de los temas para reforzar la prioridad del PRI, que es la familia en esta propuesta, es uno, becas para sus hijos, para los hijos, es las familias de regenses, que quieran hacer una carrera universitaria, que quieran tener una carrera universitaria. Así como conocen ustedes las becas de primaria y de secundaria, vamos nosotros a etiquetar recursos federales, de buena manera, para que estos recursos federales se traduzcan en becas para aquellos jóvenes que terminen su bachillerato, o sea, su preparatoria, y quieran tener una carrera universitaria. Este es uno de los programas que vamos a etiquetar en apoyo a las familias de Acapulco, de Acapulco y a las familias de regenses, o a otros de los programas. Nadie quiere, nadie quiere, que sus hijos sean educados en la calle. Y perdón que lo diga, pero ustedes, dignos trabajadores del volante, tienen que trabajar prácticamente o toda la turno de la mañana, o todo el turno de la tarde, y a veces las esposas tienen que hacer sus actividades, y cuando terminen la escuela, los niños, los muchachos, pues se quedan, pues siguen en casa, a veces cuando son muy pequeños, se acercan con algún vecino, con la abuela, con la familia, con los cojones, pero lo más importante es que a veces también esos niños son educados por la calle, y es lo que no queremos. Por eso la propuesta que hemos implementado y que es viable, presupuestalmente hablando, son escuelas de tiempo completo, o con los jóvenes, para que los jóvenes tengan el puente, tengan cultura, tengan enseñanza, tengan, por supuesto, la oportunidad de poder estar en la escuela, y ustedes la tranquilidad que saben, y sabrán, que están sus hijos en la escuela. Porque no olvidemos, mis amigos, con afecto, se los digo, que nosotros educamos a nuestros hijos a casa. Les damos valores, conjunto con la esposa, fortaleza espiritual, nos hacemos fuertes emocionalmente, y en la escuela se educa. Y cuando llegamos a la escuela, con los valores, con la fortaleza espiritual, tendremos hijos que no tendrán la tentación que existe, no podemos llevarlo, pueden llamar a las compañeras, a veces, esclasadamente, la población, o el alcoholismo, en fin, si nos hacemos fuertes, los hijos serán fuertes, toda la vida, y si les damos oportunidades, el día, tendrán oportunidades también para salir adelante. Y otro tema que directamente les beneficia, una propuesta concreta de guarderías de tiempo completo, inclusive guarderías nocturnas, porque muchos de ustedes, muchos de ustedes, trabajan y les suenan la espalda toda la tarde o noche, y si tienen la tranquilidad de que sus hijos se están en una guardería, me refiero a los hijos pequeños, pues su esposa, sus hijos, mis compadres de familia, tendrán la tranquilidad de poderse coordinar muy bien para ver quién va por sus hijos, y por supuesto, lo más importante, que sepan que sale la enseñanza que la escuela pública les da. Comentarles que también, con el apoyo de ustedes, mi estimado Juan, vuelvo, que yo les pido de manera amable, que les pido de manera sincera, que nos ponemos David Hernández y su servidor, y todos los cinco que estamos que estaremos en la vuelta el primero de julio, que les pedimos con amabilidad, que se los pedimos con el corazón en la mano, que se los pedimos sin arrogancia, que se los pedimos por supuesto, yo quiero que sepan, sin prepotencia, y ya se acabó aquel político que se los pedimos que se los pedimos que se los pedimos y que se los pedimos ya que no les uso. Por eso, aquí estas rubrientes me gustan. Este es el motivo de mi campaña también. La campaña la estamos haciendo así, en corto, porque es la manera de poderlos comunicar y no de esos límites cuando estamos acostumbrados, de límites, 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 y que se los pedimos y le llegan tres horas antes y después se llegan dos horas después. Eso ya quedó en la historia. Esto es lo que estamos haciendo, me estimamos a mí, lo sabes, en todo el Estado. Por eso, yo quiero concretar diciéndoles que le estamos pidiendo el voto de manera amable, porque ustedes son nuestra fuerza, nuestra multiplicación de opinión, ustedes son una organización latina, y sabemos que las elecciones hoy por hoy son competidas, pero que necesitamos aliados y los aliados como ustedes son aliados que son aliados realmente que pueden multiplicar estas propuestas para la gente que lo necesita y por supuesto tocar puertas para que podamos multiplicar ese tipo de puertas en votos a partir de una elección que será el primer de julio, una elección muy importante para llevar estas propuestas y llevárselas a miles de guerreres y no solamente en el municipio de Acapulco. Lo que tramo es también que cuando tengo la posibilidad de estar en el Senado de la República y que no espero que con formabilidad cueste por nosotros podemos traer más recursos económicos para los municipios. En mi calidad el Instituto Federal hace la legislatura pasada tuvo la oportunidad de traer cerca de 800 millones de pesos y etiquetar a muchos municipios del Estado de Guerrero. Muchos de aquí son los paisanos de Costa Chica, son paisanos de Costa Grande, son amigos no solamente de Acapulco y hemos hecho muchísimas unidades deportivas en Coyuca, en Copala, en Ometepe, en Petaclan, en Cicuatanejo, etc. No se digan de Acapulco y volvemos a los programas para apoyar a las familias. Si hacemos unidades deportivas, si hacemos espacios deportivos, los hijos tendrán opciones para hacer deporte y vuelvan entre la educación, el deporte y la educación que también estamos como padres, nos hacemos fuertes y comentarles que vamos a hacer equipo con el gobernador del Estado en su momento para traer más recursos. En Acapulco yo les recuerdo cuando fui presidente municipal otras que gestioné y que hoy son una realidad y que ustedes ahora no me transitan transitan globalmente. El curso de Cañá los que recuerden cómo estaba el curso de Cañá porque se trabaja en nuestras horas para poder pasar. Ahí donde está el tecnológico, conseguimos recursos federales, se hizo el curso de Cañá ¿no? Recordarás. Y hoy es un paso vehicular muy transitado y rápido para resolver para ustedes como trabajadores del volante. Les pongo otro ejemplo. Cuando el gobernador en esa época hicimos equipo de recursos federales que habíamos etiquetado él también hicimos el crucero de Puerto Baques. También recordarán en qué posición es el contrato de tráfico. Hicimos el bicentenario que está aquí en la corte. Y por cierto, Fermín, ¿cómo le criticaron? Porque es el bicentenario, ¿recordarán ustedes? ¿Cómo le criticaron? Pero tanto le criticaron que hasta los críticos pasan por el bicentenario y lo ampliaron. ¡Ahora! ¡No creo! ¡No creo! Que se quedaron juntos. Porque deberían haber llegado hasta el mercado central por todo respeto. La verdad. Y es uno de los proyectos que yo entendo. Conseguir recursos federales y ampliar el bicentenario hasta el mercado central y entroncar con la vía rápida. A ver, ustedes son los que saben más que todo. Y saben que solamente tengamos tres grandes avenidas. Tres grandes avenidas que son constituyentes, por supuesto, la Ponteva y la Prochera. También vosotras, pero esas son las tres transversales. Y si hacemos el segundo piso o el paso que se enterra que nos tiramos hasta el mercado central, le daremos obviamente mucho más calidad a esta ciudad. Este es uno de los puntos que yo entendo y que todo lo haremos por parte pero lo insisto, pues sí, era una crítica que yo asumí, insisto, y ahora está guampeado. Y por supuesto, ustedes no saben de todo el capítulo que no me recordarles que todas las techumbres que tenían de color verde en las escuelas, pues así se le administró. Hicimos más de 350 techumbres. Se lo hicimos a por cierto. Hicimos en el proyecto de bachilleros de Capoeira, hicimos en la secundaria técnica número uno y hicimos en las techumbres en prácticamente todas las comunidades del municipio de Acapulco porque en las comunidades cuando hay una techumbre pues es un motivo de fiesta, no solamente es un motivo para que los muchachos haga su recreo, sino hasta pachandas ahí, no es bueno porque a la hora ni que le pueda. A mí me han invitado muchas veces mis cuates de campanario, de bienes comunales y por supuesto que los he acompañado. Y yo quiero concluir diciéndoles lo siguiente. Así que se los pido con mucha humildad, tenemos que hacer el trabajo, tenemos, y quiero decirse a ustedes, mi estimado Juan, que en todos los municipios del Estado, también, estamos impuendo un ejército trabajando, un ejército de privistas y a la sociedad civil, tocando puertas organizadamente, porque yo tengo la milagra que vamos a estar preparadas y llevando estas propuestas y otras propuestas para caminar en este rumbo, en un ritmo donde todos podamos salir la vida y sobre todo fortalecer a las familias y a nuestros hijos programas viviendo entre otros y que concluyo diciéndoles el último programa que no solamente tiene que ver con todos los programas sociales que le hacen en el Señor y que a los pueblos todavía y que por siempre hay un unidad que dice que va a desaparecer el seguro y de una vez les digo no vamos a permitir la desaparición del seguro porque el seguro es para la gente que más lo necesita y que más lo necesita y que más lo necesita y que más no vamos a permitir la desaparición del seguro de la gente y una última una última acción entre otras que estamos proponiendo ventas económicas para los muchachos los jóvenes que necesiten trasladarse a la escuela hay muchos de ellos que caminan en cuadras que caminan en las comunidades de guerreros no se digan también en acapulco porque a veces la familia no tiene para darle un apoyo económico para trasladarse a la escuela con ese recurso económico tendrán muchachos la posibilidad de ir y vivir y ese recurso que es un recurso en la familia ese recurso los padres las madres las hijas de la familia podrán dedicarlo a sus hijos a poder comprarles una camisa una playera unos zapatos porque al final de cuentas si ustedes judicializan lo que yo estoy proponiendo es un ahorro para la economía familiar por eso para nosotros lo primero es la familia muchas gracias por su atención y muchísimas gracias a todos y 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 a todos ¡Viva! 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 ¡Que vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Que vivan las mujeres! ¡Viva! ¡A la piscina y las mujeres! 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 ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Un paño, no veo cómo voy a cargar. Gracias, doctor. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.